... ¡Gracias! ¿Puedo por este sentido, compañero? ¡Viva y pecan de nuestro bien prestar, no te sellas am술 para el ejército de Pernite Arm io! ¡Ah! ¡If atreve el dinero! El chico miñón. ¡Sabe una cosa? Acordaré en el tranchillo. ¡Porque er dentro, o incluso por mucho más nerviosos, hace mucho años! Yo... Como un hijo menor que les interrumpía muchos sentidos, pero también ha pasado un mundo de una misma, cuando dejamos de ser argentina, cuando yo no podía hablar con nadie. ¿Está malo? ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video.